Personal policial de la ciudad de Azugues fue visitado por tres capacitadores del Consejo Nacional Electoral, quienes brindaron unas charlas acerca de lo que será las elecciones 2013 y el rol que desempeñará la fuerza pública. El trabajo nuestro acá en la policía es darles a conocer qué es lo que ellos van a hacer el día 17 de febrero, cómo van a ordenar, cómo van a mantener a todo ese personal exterior del recinto electoral en que no haya proselitismo político, que no haya personas en estado etílico, que no porten armas. Ese es el trabajo de la policía y nosotros venimos hoy día justamente a tratar de indicar horarios y todo lo que es concerniente al día 17 de febrero. Se conoce que los miembros de la fuerza pública no constan en el padrón electoral, sin embargo su voto es facultativo y podrán hacerlo el día de las elecciones. Para ello tienen un carnet de identificación, el cual será presentado el momento de sufragar. Que es el opcional, si ellos lo desean votan y si no, no lo quieren, pero no hay horario, no hay horario. Ellos pueden votar en cualquier recinto electoral. ¿Durante su actividad? Sí, durante todo el día pueden hacer la acción de votar hasta las 5 de la tarde, se entiende. Para Telediario reportó Adrián Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!